No me van a torcer el brazo, voy a cuidar a la gente antes que nada. Y estoy tranquilo de decirlo porque en el lugar más conflictivo que tenemos, que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, quienes están a mi lado piensan lo mismo que yo. Y estamos trabajando en el mismo sentido. Por lo tanto, demos vuelta a la página para ver cómo seguimos combatiendo la pandemia y terminemos esta discusión en la que nos han metido, falsamente, por la cual nos quieren hacer creer que si abrimos la economía la gente va a estar mejor. Si abrimos la economía vamos a terminar como terminó Suecia. ¿De acuerdo? La última vez habíamos llegado a la segmentación geográfica en el punto 3. Ahí habíamos habilitado a que circule el 50% de la población. y habíamos dicho que el tiempo de duplicación de casos tenía que estar entre 15 y 25 días. Y si yo no me equivoco, en ese momento teníamos 17 días de duplicación. Para pasar a la reapertura progresiva, donde ya el Estado Nacional empieza a dar excepciones provinciales, las provincias se pueden empezar a mover con más libertad y las restricciones son solo localizadas, muy focalizadas, hace falta que el tiempo de duplicación de casos sea superior a los 25 días. Eso se ha logrado en toda la Argentina, menos en el AMBA. En conclusión, el decreto que estamos dictando ahora, lo que va a disponer es que toda la Argentina, salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, todo lo demás pasa a la FAS 4, mientras que el AMBA sigue en la faceta 3. En Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, siguen las cosas como están hoy. En la provincia de Buenos Aires tenemos datos realmente muy prometedores y de un resultado muy fuerte, pero obviamente distinta es la situación en el conurbano. Toda autorización que se dé va a tener estas dos características que decía Alberto. Protocolos aprobados, primero solicitados por los intendentes, después aprobados por el gobierno provincial y luego elevados para la aprobación del gobierno nacional. En el interior tenemos muchísimas actividades, en el conurbano tomamos estos recaudos. Y por otro lado, el transporte para la industria tiene que ser provisto por la propia empresa. Transporte propio para trabajar en la industria. Protocolos, transporte propio, autorizaciones para la producción industrial. Eso ya está encaminado desde la etapa anterior y vamos a seguir trabajándolo. La cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo. Porque la vez pasada me olvidé con decirlo eso. Hasta el 24 de mayo vamos a seguir con el procedimiento actual. Y hay algo que les quiero contar y que en los próximos días Santiago Cafiero les explicará más en detalle. Que es que a medida que nosotros vayamos autorizando actividades y las actividades que los gobernadores vayan autorizando, todo el que vuelva a trabajar tiene la obligación de bajar una aplicación del gobierno nacional que se llama Cuidar. En esa aplicación uno se somete a un autocontrol y eso nos permite hacer un seguimiento de la persona en lo que es su calidad sanitaria.